¿Qué es la protesta en contra Lazo? Guillermo Lazo, presidente ecuatoriano, ha acabado su propia tumba. En su poco tiempo, en el poder, ha incumplido sus promesas. Ha perjudicado a los trabajadores del país, imponiendo una agenda neoliberal que le ha dado aún más poder a las grandes empresas. Y ahora, con su reciente amenaza de un autogolpe, sigue desestabilizando el presente de su país. Y el pueblo ha dicho, hey, banquero, ya fue suficiente. Todo esto empezó porque la Asamblea Nacional rechazó un proyecto de ley de Lazo que iba en contra de los básicos derechos laborales. El presidente no pudo con esto y amenazó a activar el mecanismo de la muerte cruzada, lo que implica la disolución de la Asamblea. Pero parece que el pueblo no se lo permitirá. Las protestas que ya se venían dando por sus políticas neoliberales ahora intentarán defender la democracia y las instituciones que Lazo está amenazando. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Lasery de la Asamblea Voz de la Patria Grande ¿Paro nacional en Ecuador? El pueblo ecuatoriano ha reaccionado ante la amenaza de lazo de un autogolpe y como en Chile, Colombia y Perú, hace poco tiempo se ve venir un estallido social que afectará sin duda al gobierno del neoliberal. Agricultores, maestros, miembros de organizaciones sociales preparan para este lunes 18 de octubre una nueva movilización denominada Jornada Nacional de Lucha Unitaria en contra del gobierno de Guillermo Lazo. La marcha fue organizada en un principio por la subida de precios de combustible y la subida de productos agrícolas, lo que ha devaluado el trabajo de los agricultores, quienes son una de las fuerzas productivas más importantes del país. El precio de los combustibles se ajusta cada vez y cada mes por un sistema de bandas que se replica desde el gobierno anterior. El 12 de octubre pasado volvieron a subir, el galón de diésel se vende en 1.698 y las gasolinas extra y extra con etanol en 2.502 dólares. Esto significa un incremento de 0,11 en el caso de la gasolina extra y extra con etanol, mientras que en el diésel el aumento es de 0,04 en comparación con las tarifas que estuvieron vigentes hasta el 11 de octubre. Otros pedidos de la organización era controlar el agrocontrabando de productos agropecuarios, regular la importación de alimentos del extranjero, regular los precios de los insumos agropecuarios, otorgar créditos al 1% y a 30 años de plazo, riego, asistencia técnica, políticas de conservación del ambiente y el agua. Pero ahora, tras la amenaza de Guillermo Lazo de hacer un autogolpe de Estado y cerrar el Congreso, si es que éste no aprueba las leyes que él quiere, las organizaciones sociales han entendido que sus marchas se han vuelto marchas a favor de la democracia y las instituciones. De esta manera, el pueblo ecuatoriano, que ya venía oponiéndose ante las medidas neoliberales de Lazo que comprometían la vida de los más pobres, ha entendido que es momento de salir a las calles a protestar. Y los agricultores no son los únicos que saldrán a las calles. Los médicos también han organizado un plantón para exigir al régimen de Lazo atender la precaria situación hospitalaria que enfrenta por el desabastecimiento de insumos médicos para recibir a la ciudadanía. Además, los médicos se quejan de que no se ha garantizado la estabilidad laboral de los profesionales de la salud, como Lazo prometió en su campaña. Esto mientras los líderes de varios movimientos sociales, como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, entre otros, han anunciado que también saldrán a las calles. Nelson Heraso, presidente del Frente Popular, aseguró que estas protestas son de vital importancia para unificar la lucha social y decirle al presidente Lazo que los sectores sociales no permitiremos las privatizaciones de las empresas estatales. La actitud de Lazo Los últimos días ha sido realmente preocupante. Todo empezó cuando Lazo envió a la Asamblea un proyecto económico urgente que no fue aceptado por no haber unidad entre los parlamentarios. Según Lazo, esto fue una obstrucción. ¿No fue simplemente la negociación de una ley que tenía muchísimos errores? Para él, no. Pese a que en uno de los artículos se decía que el trabajador debía pagar una indemnización a su empleador en caso de ser despedido por una de las trece causas establecidas. Esto es una aberración a todo el trabajo que se ha hecho en favor de los derechos laborales. Lazo, por supuesto, ante las quejas de este artículo y de otros, de una índole parecida, aseguró que era un error. ¿Acaso él no sabía lo que estaba redactando? Lazo se arrepintió porque sabía que era imposible seguir defendiendo lo indefendible y aseguró que la ley era perfectible y que, de todos modos, no debía ser devuelta. Entonces Lazo, en una entrevista, dijo que presentaría tres nuevas leyes y que más le valía a la Asamblea aprobarlas. Así es. Amenazó al poder legislativo, algo que un presidente jamás debería hacer. Luego Lazo organizó una conferencia de prensa donde soltó lo que ha indignado a los ecuatorianos. Lazo anunció que presentaría tres nuevas leyes, una de inversiones, una tributaria y una laboral, presuntamente para ayudar al pueblo. Ya antes de que la Asamblea pudiera responder, Lazo expetó la siguiente amenaza. El cronómetro corre. Si bloquean las leyes, debemos ir a muerte cruzada. Es decir, si no aceptan las leyes, Lazo disolverá la Asamblea generando un autogolpe. Lazo exigió que las iniciativas legislativas pasen a las comisiones correspondientes y se debatan en el Pleno de la Asamblea y enfatizó que no teme irse a la mencionada muerte cruzada, según él, para proteger al pueblo. ¿Pero es realmente esta la razón? No olvidemos que hace poco la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional aprobó la hoja de ruta para investigar el posible vínculo de Lazo con los Pandora Papers. ¿No es esta muerte cruzada una forma de distraer al pueblo ecuatoriano e intentar armar un enfrentamiento completamente estéril? De hecho, la presidenta actual de la Asamblea de Guadalupe, Lory, ha criticado a Lazo por promover un confrontamiento de este tipo. Lory, quien aseguró que la ley anterior no fue discutida porque incumplía principios constitucionales, como el mencionado polémico artículo, aseguró que la Asamblea legisla con la ley y junto con el pueblo. Es tiempo de madurez política y trabajo conjunto por el bien de todos los ecuatorianos, pidió Lory. Y este parece ser también el pedido del pueblo, que ha sido desestabilizado por Lazo y sus jugadas políticas. ¿Se viene otro paro nacional como en Colombia y Chile? ¿Se viene otro grito del pueblo en contra de las políticas neoliberales que se intentan imponer para favorecer a unos cuantos y dejar al pueblo en las peores condiciones? Pareciera que sí. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.